¿Qué es la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional? Señores, este día se llevó a cabo la décimo segunda sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional. En ella se trataron los siguientes asuntos. Aprobación del Manual de Procedimientos de la Comisión Nacional y Estatales de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional. La suspensión para ejercer derechos de militante en contra de Roberto Borges Angulo, mientras resuelve el procedimiento sancionador seguido en su contra. La solicitud de expulsión en contra de Arturo Bermúdez Zurita, José Antonio Chara Mansur Beltrán y Gabriel Diante Ramos. Y aprobación de la convocatoria para la entrega de preseas al mérito militante. En atención al estado que aguardan estos procedimientos, se informa que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria determinó lo siguiente. En el procedimiento sancionador iniciado por el militante Octavio Delgado Casillas, en contra del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges Angulo, se determinó emitir la medida cautelar consistente en la imposibilidad para ejercer sus derechos de militante, hasta en tanto se resuelve el procedimiento iniciado en su contra, dada la gravedad de las acusaciones con efectos jurídicos de cara a cualquiera de los escenarios que contempla el artículo 58 de los estatutos del Partido Revolucionario Institucional. Por lo que se refiere a los procedimientos sancionadores iniciados el 20 de septiembre último, en contra de los militantes Arturo Bermúdez Zurita, José Antonio Chara Mansur Beltrán y Gabriel de Ante Ramos, por realizar conductas contrarias a los documentos básicos del Partido Revolucionario Institucional, y por falta de probidad durante el gobierno de Javier Duarte en el estado de Veracruz, se determinó su expulsión al acreditarse que los señalamientos de corrupción en su contra y su actuar han generado un deterioro grave en la imagen de nuestro Instituto Político. Finalmente, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria aprobó y ordenó la publicación de la convocatoria otorgada para la entrega de las preseas al mérito militante a los cuadros o dirigentes piristas más distinguidos durante el año 2016. Con estas acciones, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional fortalece su mensaje de combate a la corrupción, así como de todas las conductas que afecten el desempeño de los funcionarios públicos emanados de sus filas y que terminan por provocar desprestigio a nuestro Instituto Político, así como de reconocimiento a los militantes, con su buen desempeño, han honrado los principios de unidad partidaria, legalidad, certeza, imparcialidad y equidad.